Y venga, vamos a dar el esperanzo de la alegría de este equipo que viene en el siguiente charro, sabroso del equipo. En total, en turno. Claro, una fracción, charro de la Bambú, en turno, claro que sí. Ahí está. ¡Ah, sí! ¡Claro de la Bambú, en turno, ahora sí! ¡Claro de la Bambú! 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 Y ya están los momentos muy listos, vamos a poder decir la gente que trabajaba en los cajones. Por supuesto. El siguiente, jilete. ¡Claro de la Bambú! 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 Amén.